¿Qué es la escuela agrotécnica de las Delicias? Estamos en este momento en la Escuela Agrotécnica de las Delicias, una escuela centenaria que está a muy pocos kilómetros de la ciudad de Paraná. Aquí concretamente estamos desarrollando un proyecto sobre la línea lechera, tanto en leche de vaca como leche de cabra, y queremos fundamentalmente llegar a normatizar y ordenar lo que es toda la industria en particular, ya que esto nos va a servir para que podamos hacer una referencia nacional de cuáles deben ser las tambos fábricas o las tambos quesería, que Entre Ríos tiene más de 500 tambos quesería, para que podamos tener una norma y podamos, no solamente a estas plantas, sino al resto del territorio, reflejar todas las medidas que podamos tomar. Fundamentalmente en cuanto a la inocuidad y a la calidad del alimento, que acá tiene un valor agregado que es todo el procesamiento que se hace con los estudiantes de la escuela. Esto refuerza fuertemente nuestro convenio nacional con el INEP, que es el instituto que rige todas las escuelas agrotécnicas del país, y que también ellos de su manera lo puedan transmitir. Por eso considero que es un tema importante este que se está desarrollando en la provincia de Entre Ríos, y que si alguien en particular quiere tener mayor conocimiento, lo hace a la página de Senasa Nacional o a cualquier oficina de Senasa que tiene en el resto del país.